Vivimos una resaca de 60 días Volveremos a la calle con más rebeldía Echo en falta a mis amigos y a la mujer que me instira Y alguna que otra melodía Quiero ver a Miguelito con su vespa Al gordo bebiendo cerveza Brindando por los colegas Todos juntos en la mesa Y ahora nos toca pensar Indúe, Indúe, ¿dónde queremos llegar? Indúe, Indúe, ¿hacia dónde quieres ir? Y como quieres vivir Ya sabiendo que la vida no nos espera Y va poniendo en el camino alguna piedra Tenemos que estar unidos Y evadirnos de la pena Y cumplir otra condena, compañera Dice el ozote La panza que se llena La balanza que se inclina La risa que envenena Cuando el resto contamina Tú rompes la cadena Yo te subo a la colina Te voy a quitar las vendas Pa' cambiar la perspectiva Tengo la esperanza de cambiar la situación Aunque me despida de quienes quise de corazón Tú a la vista una movida Se fue el tren de la estación Trabaja por la caja Que se te baja el telón Y ahora nos toca pensar Indúe, Indúe ¿Dónde queremos llegar? Indúe, Indúe ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y cómo quieres ir? Hay el egocéntrico que solo está en su cuarto Que comparte su silencio con el eco de su llanto Me ha querido contento Me ha puesto en lo alto Me ha querido escuchar Pero no he podido cantarlo Copas y tabaco rodeado de ingratos Mi casa no es tu casa Si el contrato es pa' un rato Yo me tengo fuerte Con la gente conveniente Ya con 20 de evidente Mi carisma en el ambiente Y en la misma situación Que cuando me siento impaciente Dicen, fóteme, esta vida Sano, herida, son pacientes He tardado un tiempo Porque estaba todo reciente Pero encuentro mi sustento Sin que nadie me alimente Y vívela, 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 vívela Vívela, 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 vívela La vida Vívela Mi chirigota quiere ensayar Y la salo quiere cantar Nos queremos emborrachar Y el resultado nos dará igual Y ese porro donde andará Y esos ríos fumando están Y así en mi vida comparé Con ellos crecí en la calle Para mí son inmortales Y no habrá quien nos separe ¡Que te follen, COVID-19!